Muy bien, voy a abordar un tema tan implicante como el de los desafíos de financiamiento para la Agenda 2030. Los economistas somos mucho peores ofreciendo soluciones que explicando por qué es tan difícil llegar a la solución. Lo que puedo hacer es reunirme con los amigos que citó acá a Rubén, si le pasáis a WhatsApp, llaman a mi compañía, también lo llamo y la semana que viene lo llamo todo. Pero mientras tanto les voy a contar las dificultades. El plan para estos breves minutos de charla es este. Primero voy a hablar, voy a presentar un marco conceptual y algunos hechos estilizados, regularidades en pica que observamos en distintos países, tanto en Argentina como en el resto del mundo. Luego me voy a concentrar en estos incentivos del sistema financiero para el financiamiento de sectores de alta productividad y si nos queda tiempo voy a traer algunas lecciones para el caso argentino. Este es un trabajo en pleno desarrollo, que lo hemos empezado hace algunas semanas, por lo tanto las ideas van a ir cambiando y seguramente los aportes de ustedes, preguntas y comentarios van a ayudar a enriquecerlo. Respecto al marco conceptual, acá hay una idea fuerza en economía y finanzas que es el de la información asimétrica. La información asimétrica plantea una idea muy muy sencilla y es que el deudor en una relación financiera tiene mucha más información que el acreedor que presta el dinero y ese deudor puede tratar de aprovechar esa mayor información para obtener una renta extraordinaria en detrimento de la persona que le provee los fondos. Este oportunismo se deriva de lo que llamamos responsabilidad limitada. Cuando uno pide plata y no puede pagar y no tiene que responder con sus propios recursos, con su patrimonio personal, sino simplemente con lo que tiene empeñado en la empresa. Esto genera muchos incentivos perversos a los cuales se suman lo que conocemos como costos de intermediación, otra falla de los mercados financieros, por la cual, como ustedes bien saben, el banco toma dinero y lo presta a otras personas. Y en ese proceso de movilización del ahorro incurren gastos que tiene que financiar de alguna manera. ¿Cómo lo hace? Subiendo, por ejemplo, las tasas de interés para los tomadores de fondos. ¿Cuáles son las consecuencias que observamos día a día de estas fallas del mercado financiero? Por un lado, es que los bancos se protegen de las acciones oportunistas de los deudores pidiendo garantías, documentación, historia crediticia, lo cual discrimina contra las empresas más pequeñas, más jóvenes y sin capital. Por otro lado, el financiamiento de terceros se hace mucho más caro y a más corto plazo, con lo cual las empresas terminan prefiriendo financiarse con sus propios recursos. Estas dos lecciones nos van a acompañar por el resto de la charla y se las voy a tratar de sustentar con datos de distintos países, incluido Argentina. Y a eso voy. ¿Cuáles son estos hechos utilizados del financiamiento productivo en el mundo? Un cuadro, un gráfico que tal vez hayan visto otras veces, es el referido al crédito privado como porcentaje del PBI. Esta es la medida de profundidad financiera más popular del mundo. Si yo les muestro esta información, ustedes verán que los países de ingreso alto, ese crédito sobre el PBI llega a un 150%, en los países de ingreso medio a un 100%, en los países de ingreso bajo solamente 20%, en el contexto de América Latina 50% en promedio, un país pobre como Guatemala tiene un porcentaje del 34% y Argentina, que es la última barra que verán, es un pequeño minúsculo 14-15%. Ahí estamos en Argentina. Cuando uno mira estos datos, además de apenarse, termina ofreciendo algunas recomendaciones de política. Si hay tampoco crédito, el gobierno o alguien tiene que hacer algo para que haya más crédito. ¿Es esa la solución a nuestros problemas financieros? Yo voy a tratar de demostrarles que no necesariamente. ¿Por qué les digo esto? Por el título que pueden leer allí donde dice, el crédito privado, el gráfico anterior, no es una buena medida del financiamiento productivo. Y para eso les voy a mostrar algunos datos internacionales basados en información para 139 países y más de 130.000 empresas. Bien representativa la muestra. En primer lugar, ¿qué porcentaje de la inversión de las empresas se financia con fondos propios? Fondos propios son ganancias retenidas, plata que hace la empresa y que en vez de distribuirlo a sus accionistas, la reinvierte dentro de la empresa. Bien, el promedio mundial es del 71%. Es el primer número que ven por allí. Si miran otros países desarrollados y menos desarrollados, Argentina incluido, ese porcentaje es muy parecido. Este es un dato crucial que respalda lo que decíamos antes. Las empresas prefieren financiarse con fondos propios, no solamente aquí, sino en todo el mundo, incluidos los países más avanzados del planeta. ¿Cuánto se financie con crédito bancario? Y ahí tenemos la segunda fila. 15% aproximadamente. En Argentina, 14%. Una vez más, no hay grandes diferencias en la estructura de financiamiento. Y ahora viene otra sorpresa. Cuando se pregunta ¿qué porcentaje de empresas no tienen crédito en el mundo, un 70% casi no tienen crédito? 33.7% tienen crédito. Muy pocas empresas tienen crédito. Entonces, una vez más aquí decimos, hay que hacer algo. No podemos permitir que las empresas no tengan crédito. Si no tienen crédito es porque no les prestan. Grave error. No siempre es porque no les prestan. Muchas veces las empresas, por los riesgos que entrañen el deudamiento, prefieren no tomar deuda. Y por eso cuando les preguntan si necesitan un préstamo, casi un 50% dicen, no necesitamos un préstamo. Y si les preguntan si la falta de financiamiento es una restricción importante para su crecimiento, solamente un 26% dicen que es así. Entonces, se sobreestima la problemática de financiamiento en el mundo. Ahora, otro mito que circula y con el cual yo viví desde que era un alumno jovencito en la facultad, hace ya como 5 o 6 años, no sé por qué la risa, me explicaron mis profesores de introducción a la economía. El sistema financiero funciona así. Las familias ahorran dinero, lo llevan al sistema financiero y el sistema financiero le presta plata a las empresas para que puedan invertir. Entonces, llegábamos a la conclusión de que las familias ahorran pero no invierten y que las empresas invierten pero no ahorran. Eso tampoco es cierto. ¿Por qué? Primero porque las familias también invierten. ¿En qué invierten? Por ejemplo, en viviendas. Las empresas, por su parte, también ahorran. Como les decía recién, estos fondos propios se conocen como ahorro empresario y ese ahorro empresario es un 70% del ahorro mundial. Si miramos los datos a nivel de América Latina, veremos que el 92% del ahorro no se intermedia. Es plata. De cada 100 pesos de ahorro, el 92% no ven un banco o ningún otro intermediario financiero. Apenas 8% va a los bancos. Esta es otra muestra de que el rol preponderante del sistema financiero ha sido magnificado. No es tan grande como todos creemos y yo mismo creía hasta toparme con estos números. En Argentina, el 27% del ahorro va al sistema financiero, el país ha desarrollado 25%. Mucho menos que el 100% que me enseñó mi profesora hace 5 años. Bien. Y paso al tema central neurálgico de nuestra reunión de hoy, que son los incentivos del sistema bancario para el financiamiento de sectores de alta productividad. Por si es que la alta productividad entiendo una serie de actividades innovadoras y que tienen el dinamismo necesario para generar desarrollo económico en el largo plazo, incluyendo startups, infraestructura, energías renovables, gastos de inversión para automatización de actividades empresarias, gastos de investigación y desarrollo. Todos estos ejemplos y muchos otros tienen un hilo en común, un factor que los da una, que es cuál la falta de información que padecen los proveedores de crédito. Son sectores novedosos, donde no hay historia, donde es muy difícil evaluar la capacidad de pago. Y esto ahuyenta a los proveedores de recursos, a los financiistas. Ahora, ¿por qué el sistema bancario, una queja constante que escuchamos, no tiene incentivos para financiar a estos sectores? Hay una serie de razones que aquí voy a tratar de resumirles en tres minutos. Uno que ven allí es la posible sobre regulación de capital y de documentación que se les pide a los clientes. Alguna gente argumenta que los bancos tienen que poner más capital cuanto más riesgo toman y por lo tanto prefieren embarcarse únicamente en proyectos conocidos y de bajo riesgo para minimizar esos aportes de capital. ¿Es esto cierto? Acá se los tengo que resumir en dos palabras. No es cierto. ¿Por qué? Porque los bancos en realidad ponen mucho más capital que lo que les pide el banco central o el regulador de que se trate. Lo hacen porque quieren proteger su negocio. Si no ponen capital, corren el riesgo de quebrar y si quebran van a perder las ganancias que podrían haber hecho en los próximos 50 años. No hay tal problema por el lado del capital. Lo mismo pasa con los requisitos de documentación. Si uno mira las regulaciones del banco central, el banco central obliga a los bancos a pedir muchos papeles a las empresas. Por lo tanto, una empresa que no tiene papeles porque recién se inicia o porque trabaja en el mercado informal no tendría acceso al crédito. Bien, el ejercicio que uno puede hacer aquí es pensar qué pasaría si el banco central dice, hace lo que quieras. Desde mañana, si querés pedir los papeles y no quieran mi intuición educada por tantos años de estar en contacto con bancos y leer muchos artículos aburridos y escribirlos, es que pedirían lo mismo. Los bancos son ultraconservadores por distintas razones que ahora voy a tratar de estallarme un poco más. Lo primero que sucede con los bancos es que enfrentan altos costos para proveer crédito a nuevos sectores y nuevos clientes. Esto es lo que a veces llamamos costos de aprendizaje. Uno, cuando le presta a una empresa durante 5 o 10 años, ya conoce al empresario, sabe si es honesto o deshonesto, si trabaja bien o si trabaja mal. En cambio, si aparece un nuevo cliente de un sector desconocido, alguien que me dice voy a hacer un parque eólico. Nunca le vi la cara a este señor, no sé lo que es un parque eólico y le tengo que prestar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que investigar, gastar mucho tiempo y esfuerzo para entender el sector y saber si esta persona me va a repagar. ¿Qué hago ante eso? Prefiero no prestarle y seguir con mi cartera habitual de clientes. Lo cual nos lleva a este punto último, esto que ven aquí en inglés, porque casi ya no queda tan bien, que son los bancos perizosos. ¿Qué es esto de los bancos perizosos? No es una teoría de un economista de otra izquierda, sino de economistas bien ortodoxos que han estudiado el comportamiento de los bancos y llegado a la conclusión de que los bancos no quieren hacer un esfuerzo extraordinario para ampliar su cartera de clientes. Como nadie, nosotros queremos hacer un esfuerzo extraordinario para nada. Quieres esforzarte, ganar cualquier cosa, pero si podés ganar dinero de una manera más fácil, teniendo más ocio, lo vas a hacer. Y por ejemplo, en el caso de los bancos, la alternativa a hacer todo este esfuerzo de investigación es, por ejemplo, en Argentina, comprar Levanse, con una rentabilidad de 27%, o prestarle a una gran empresa y decirle te presto plata, pero vos me tenés que traer las cuentas sueltas de tus empleados, que es una fuente de ingresos muy jugosa y de arqueo para los bancos. Entonces el banco hace esto, en dos minutos le da el préstamo porque es una empresa grande y no tiene que estudiarla mucho y a las 3 de la tarde ya está en el campo de golf tirando un verbo. Bien. El otro problema es el tipo de contratos. En actividades riesgosas, lo que uno debería establecer es un contrato de equity, lo decimos en inglés, o de capital, donde se comparten ganancias y pérdidas. Si te vas súper bien, yo voy a tener unos dividendos súper altos. En cambio, en el mercado bancario, por distintas razones que voy a dejar de lado aquí, los contratos son contratos de deuda. Hay un contrato de deuda entre el banco y sus depositantes. El depositante es miedoso y quiere que le paguen una rentabilidad segura y baja y nada más. El banco toma ese dinero, se da vuelta y para no generar un descalce, un problema financiero, también presta en forma de deuda y no de capital a las empresas. Por lo tanto, si a la empresa le va mal, va a perder dinero. Y si le va bien, su ganancia está limitada por la tasa de interés que está escrita en el contrato. No sos socio. De manera táctil, lo que le conviene es minimizar el riesgo y quedarse con clientes seguros que le paguen esa tasa de interés a fin de año. En vez de tomar riesgos, aventurarse, empezar a navegar en territorios desconocidos con estos nuevos sectores tan prometedores, pero inciertos. Y aquí hago un comentario, una hipótesis. Si el problema fuera exclusivo de los bancos, uno diría, bueno, todas estas actividades de alto riesgo y alta productividad deberían moverse hacia otros segmentos del mercado financiero. El mercado financiero no termina en los bancos. Por ejemplo, podría haber fondos de venture capital desregulados que se dan cargo de financiar estos sectores. Sin embargo, cuando uno observa los números, por ejemplo, en la OCDE, que esto lo chequeé hace un par de días, apenas 85 millones de dólares de promedio por país moviliza el sector de venture capital. Nada. Nada. ¿Por qué? Porque en general, cuando decimos los bancos son ultraconservadores, estamos diciendo la verdad. Lo que nos falta en ese argumento es decir que todos los intermediarios financieros son más o menos miedosos. De manera que estamos ante una dificultad muy difícil de franquear. Bien. Algunos datos para ilustrar lo que acabo de decir. ¿Qué dicen los datos? No hay muchos recursos para estas actividades innovadoras, poco financiamiento a largo plazo, menos todavía de capital o equity, y hay todavía una alta participación del Estado en el financiamiento de estas actividades, lo cual denota que hay fallas de mercado. El Estado se mete en aquellos sectores donde el sector privado no puede llegar al nivel de inversión óptima. Y para darles un ejemplo de que el problema tiene el alcance internacional y abarca a todos estos sectores, déjenme mostrarles datos del mercado de infraestructura. El mercado de infraestructura, a pesar de que lo ven en los diarios, en los informes económicos todo el tiempo, y es una de las inversiones estrellas en el mundo últimamente, mueve todos los años 0.0032% del PBI mundial, frente a una inversión de 24%, la inversión de las empresas de 24%, la infraestructura es nada de eso. ¿Y quién financia esa infraestructura? Los gobiernos con el 60%, los bancos de desarrollo de los países con el 10%, los organismos internacionales con el 7% ¿y cuánto financiamiento privado es el financiamiento que queremos movilizar? Apenas 23%. Otro dato que les quiero mostrar, ¿cuánto de esa inversión en infraestructura es equity? Que es la forma de financiamiento óptima para este tipo de actividades regosas, apenas 7%. El tope de esas barras, 63% es fondeo propio, 30% es deuda. Esta estructura de financiamiento es muy parecida a la de la inversión empresaria en general. Y por último, para terminar con el ejemplo de infraestructura, se habla mucho del rol que podrían jugar los inversores institucionales, entre ellos especialmente los fondos de pensión, para financiar la infraestructura. Después de todo, estos fondos de pensión manejan muchísimo dinero. Más del 100% del PBI en los países desarrollados. Tienen profesionales que pueden analizar los proyectos, experiencia de décadas. Y tienen obligaciones de muy largo plazo, porque estos fondos van a tener que pagar jubilaciones entre 20, 30, 50 años. Perfecto. Listo. Encontramos quién nos va a pagar la infraestructura. ¿Cuánto compran infraestructura con esta cantidad tan monumental de recursos? Bien. En la OCDE, 0.5% del total de la cartera. Una vez más, nada. Muy poco. ¿Tienen restricciones legales para invertir infraestructura? No. En nuestro país, en los fondos de pensión, tienen algunas regulaciones estatales. En esos países, no. Podrían hacer lo que quisieran. Y no lo hacen. ¿Por qué? Porque el dinero es vidoso. Acá y allá, en los bancos y fuera de los bancos. Termino con esto. No sé si tengo un par de minutos. Algunas lecciones para el caso argentino preliminares, que nos llaman mucho al optimismo, pero es lo que hay. Bueno, primero, el problema informativo del que estuvimos hablando es común a Argentina y a otros países. No somos especiales en ese renglón. Los incentivos de los integrados financieros a no incursionar en estos sectores también existen aquí y en esos otros países. Tenemos un problema de brecha de inversión, falta de inversión, sin duda. Algunos estudios indican que necesitamos al menos 8 puntos adicionales de inversión, pasar de los 15 actuales a 23, para poder crecer, aunque sea el 3% en el largo plazo. Es un montón de plata que necesitamos. Pero el problema de Argentina no es la falta de intermediación financiera del ahorro, sino una insuficiencia global del ahorro. Hay poco ahorro en la Argentina y eso es lo que está limitando nuestra capacidad de invertir y crecer. ¿Cómo se sale de este dilema? Es también muy difícil, pero se necesita que la economía, de alguna manera, recupere un ritmo sostenido de crecimiento. Como precondición para que aumente la inversión y también aumente el ahorro. En este sentido, lo que estoy proponiendo es una idea que va a contramano de lo que recomienda la teoría del crecimiento. Que dice, hay que invertir para crecer. Yo lo que digo es, hay que crecer, aunque sean unos años, para que ese crecimiento aliente, mejore las expectativas y a que las empresas se le hagan invertir. Y ahí sí la rueda va a empezar a moverse por sí sola. Tenemos un problema de que falta banca pública. Tal vez el problema es que es aquí que quisimos dejar todo librado al sector privado. Y el sector privado, por esta falla de mercado que estuvimos enumerando, no tiene los incentivos correctos. La realidad es que, como señalo aquí, no falta banca pública. De hecho, y esto también lo chequé, somos uno de los 10 países con más banca pública del planeta. El 42% del sistema está en manos de bancos estatales, contra un 21% en el mundo. O sea, no viene por ese lado. Lo que sí debería fortalecerse aquí es la banca de desarrollo. Yo lo que propongo es, no un apoyo masivo del Estado para la inversión, sino un apoyo selectivo. Eligiendo, actuando como una banca, es un tema que hablamos bastante con Rubén. Hay que elegir los proyectos y los sectores que pueden ayudar a poner a Argentina sobre este sendero de crecimiento sostenido. Y para hacer eso, para llevar adelante esa política selectiva, de nicho, no hay que tratar de ayudar con crédito subsidiado al universo de empresas. De ese universo de empresas, que hay en el país unas 600.000, solamente habría que apoyar a las empresas que tengan buenos proyectos. Lo cual requiere una investigación porque no es fácil saber quién tiene un buen proyecto y quién no, porque todo el mundo le va a decir que tiene un buen proyecto. Y dentro de esas empresas con buenos proyectos, tampoco a todas. ¿Por qué? Porque como hablamos antes, muchas empresas quieren arreglárselas con sus propios fondos. Solamente aquellas que tienen buenos proyectos y necesitan y quieren crédito. Y dentro de ese grupo hay que apoyar a las empresas que no tienen acceso a la banca común. Si una empresa tiene un buen proyecto y tiene un préstamo y va al Banco Galicia y el Banco Galicia le presta, genial. Esa empresa la sacamos de nuestro plan estatal. Solamente aquellas que no pueden acceder por alguna razón de información al sistema financiero privado van a ser objeto, sujeto de este programa estatal. Voy a terminar aquí agradeciéndoles siempre sus preguntas y comentar. Gracias. 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 Gracias.